Se que andas triste y sola, llorando por las calles Que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo Tal vez me siento que soy extraña, y caminando así a sola Porque un avión siempre te daña, cuando se entrega todo el alma Que nadie gana ese oculto, que ya no tienes ilusiones Que ya no existe el controlón, para tantos desamores Déjame llorar, la vida no siempre es igual Déjame llorar, quizás un día comprenderás Que el amor es que engañas Déjame llorar, tu dolor me quitará Déjame llorar, la tristeza seguirá Déjame llorar, tu dolor me quitará Déjame llorar, tu dolor me quitará Hugo Martínez, y las leyendas de los éxitos El nuevo movimiento Grupo Mister Tal vez me siento que soy extraña, y caminando así a sola Porque un avión siempre te daña, cuando se entrega todo el alma Que nadie gana ese oculto, que ya no tienes ilusiones Que ya no existe el controlón, para tantos desamores Déjame llorar, la vida no siempre es igual Déjame llorar, quizás un día comprenderás Que el amor es que engañas Déjame llorar, tu dolor me quitará Déjame llorar, la tristeza seguirá Déjame llorar, tu dolor me quitará Música Música